Ya se encuentran habilitadas las convocatorias quienes deseen hacer parte del gremio de la Policía Nacional. Preste mucha atención y tenga en cuenta los siguientes requisitos para que de esta manera usted pueda cumplir su sueño. Queremos informarle a todas las personas jóvenes de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio interesados en pertenecer a nuestra hermosa institución que tenemos las convocatorias abiertas para pertenecer al nivel directivo y el nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Para pertenecer al nivel directivo de la Policía Nacional, estos son los requisitos. Tener entre 16 y 24 años de edad si tiene título académico de bachiller o si se encuentra cursando grado 11 actualmente. Igualmente, estar soltero y sin hijos y no tener ningún tipo de antecedente. Es importante que las personas interesadas en este programa de formación cumplan con cada uno de los requisitos y su avance en este proceso de formación sea totalmente satisfactorio. Para jóvenes que ya cuentan con un título universitario, es decir, un título de pregrado, pueden tener hasta 29 años de edad y presentarse igualmente solteros, en este caso pueden estar casados y hasta con dos hijos, no tener ningún tipo de antecedente penal, disciplinario o fiscal. Para las personas que cuentan con títulos de posgrado, es decir, especializaciones, pueden presentarse hasta con 35 años de edad, solteros o casados, en ambos casos hasta con dos hijos. Para las personas interesadas en pertenecer al nivel ejecutivo de la Policía Nacional e iniciar como patrulleros o patrulleras de la Policía, deben tener entre 18 y 26 años de edad, no tener hijos y encontrarse solteros. Por medio de las líneas de atención o redes sociales en Facebook, podrán acceder a más información y detalles de esta convocatoria.